La Filarmonía de París 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 Ahí en Bogotá vas a volver Después de tu estancia en Cali Para estudiar con Harold Vázquez Castañeda En la Javeriana Como decíamos ¿Cómo eran esas clases de composición Ahí en Bogotá? No, las clases de composición En Bogotá son buenísimas Harold Vázquez Castañeda Es un muy buen compositor Que se formó en Suiza y en París Y que tenía un método de trabajo Muy, muy bueno Obviamente en Bogotá Pues en el contexto colombiano Había que empezar bastante Desde la base Digamos, las clases Entonces también era un ritmo de trabajo Bastante intenso Hay siempre clases grupales En las cuales estudiábamos Diferentes compositores De Bici Ravel, Stravinsky Y luego todo lo que sigue Y luego clases individuales En las que uno escribe Y el profesor le va tratando de guiar De dar herramientas Para que uno pueda desarrollar mejor La construcción de piezas musicales Imagino que esas herramientas Son más técnicas que estéticas No hay una imposición estética Imagino, de estilo No, es decir Al principio de los estudios En todo caso en Bogotá No hay una imposición estética Pero hay una invitación A experimentar cosas Porque si no Uno siempre se queda Con las mismas ideas Que tiene en la oreja Que son la tradición tonal La música Que suena todo el tiempo En todo lado Entonces hay una invitación Para que uno experimente Otras cosas Que se deje delirar lo que sea Y es bastante agradable Hay algunos estudiantes Que claro, los chocan No, pero entonces Suena feísimo Y los profesores dicen Bueno, está bien O sea, experimente Y luego usted elijerá Cómo quiere escribir la música No da un poco de vértigo Esa libertad expresiva Es tremendo Es tremendo, claro Es tremendo porque es mucho más fácil Es tremendo Pero es muy excitante Porque es mucho más fácil Crear algo en un marco preciso Pero luego te das cuenta Y por ejemplo Leyendo de Bici Que fueron de los primeros Que empezaron a realmente Reflexionar sobre la idea De la forma Y del marco de una pieza Que eso mismo Puede hacer parte De la expresividad De la pieza Te das cuenta Que claro Que es buenísimo Si además de la pieza Además del fondo Creas toda la forma Todo el marco Todo el universo Es buenísimo Pedro, vas a continuar Tus estudios de composición Aquí en Francia Primero en el Conservatorio De Boulogne-Villancourt A dos pasos de aquí Del otro lado del Sena Y también más tarde En el Conservatorio de París Imagino que no fue fácil Entrar en el Conservatorio de París No, no Los exámenes El concurso de admisión En el Conservatorio de París Es muy exigente Hay muchos requisitos Que para los latinoamericanos Son cosas en las que No somos particularmente Fuertes Aunque la formación En la Javeriana Es muy buena Pero pues Yo ya tenía una idea De que era el concurso Así que me preparé Específicamente para eso Y felizmente Lo logré Desde el primer intento Pero claro Hay cosas que para nosotros Son rarísimas Como por ejemplo La Mise en Lodge De Orquestación Entonces te encierran 12 horas En un cuarto Para que orquestes Para que pongas En versión orquestal Una pieza Que te dan Y que no te dicen De quién es ni nada Te encierran 12 horas Para uno de latinoamericanos Es totalmente Sin comer Sin beber No Te dan de comer Tú tienes que llevar Tus cosas Es totalmente Loco para nosotros Es como una escuela Muy drástica La tradición europea ¿Cuáles fueron las razones De elegir Francia Para continuar Tus estudios? Mira En la tradición musical Francesa Escrita en el siglo XX Fue extremadamente rica Tanto Tanto pues en la Belle Époque De Vizzi Ravel Stravinsky Todo eso Como después De la De la De la De la Segunda guerra Con Bule Stokhausen Senaki Todo lo que estaba sucediendo aquí Y luego Grise Todos los Espectralistas Una escuela Lindísima Entonces Todo eso Para mí era Inscribirme en ese marco Para mí era muy Muy llamativo Y además que acá en Francia Yo alcanzaba a ver Desde el extranjero Que había un medio Para trabajar Bastante rico Que ni siquiera En Estados Unidos Ni en otros países Hay un medio Como tan Tan rico Para trabajar Entonces Por esas razones Yo decidí venir acá Y estoy bastante contento He podido hacer muchas cosas Ahí en el conservatorio De París Vas a trabajar En la clase De De Fédric Durieux ¿Qué te aportó Tu trabajo con Frédéric Durieux? Frédéric Durieux Es un profesor Muy interesante En la medida En que no trata De imponerte Sus maneras De De hacer música Sino que toma El tiempo De analizar Cómo Cómo funcionas tú Cómo funciona Tu Tu sistema Ya Tus ideas Y empujarte más En ese sentido Entonces al principio Yo estaba un poco desubicado Porque él no me decía Gran cosa Y yo decía Bueno ¿Qué es lo que pasa? Pero luego me di cuenta Que era que estaba tomando Ese tiempo De entender bien Para empujarme En ese sentido Yo creo que Mi trabajo con él Me dio Ciertas herramientas técnicas Todavía buenas Pero sobre todo eso Poder ir como más En mi sentido Y ¿Cómo se dice? Él hagué Como Limpiar un poco Mi estilo musical Que todavía era un poco Por todos lados Cuando llegué a Francia Era más fugue Era como algo Con muchos más Componentes Por todos lados Como centrarse En lo más esencial De mi trabajo Y eso para mí Fue muy bueno Pedro García Velas Que es en el 2008 Cuando entras en el conservatorio También fundas Con otros jóvenes músicos En el ensemble El balcón ¿Cuáles eran Vuestras intenciones Artísticas En ese momento De fundar El balcón? Nosotros teníamos Varias Varias intenciones Primero que todo Cada uno de nosotros Teníamos muchas ganas Y como esa personalidad De organizar cosas De hacer realmente cosas Con nuestras propias ideas Y nuestras propias manos Pero una primera intención Muy importante Es que en ese momento Teníamos la intuición De hacer algo colectivo Es decir Cada uno hubiera podido Fundar su ensemble Y seguro hubiera funcionado Relativamente bien Pero teníamos esta intuición De hacer cosas juntos Con otros De juntarse Y hacer algo colectivo Que para los compositores En todo caso Es algo bastante raro Porque normalmente Es la personalidad Única Que no se junta Con nadie Nosotros queríamos Como esto Algo colectivo Y eso era una primera Intención muy fuerte Luego la segunda Intención que teníamos Era Sonorizar Todos los instrumentos Acústicos Con micrófonos Y con parlantes Es decir Acercar la música clásica A una manera De escucha En la que nosotros Habíamos crecido Y que es también La del mundo De la música Comercial Popular Y todo lo demás Queríamos De cierta manera Sacar un poquito La música clásica De sus costumbres Muy cuadriculadas El concierto Tal como lo conocemos Hoy en día Viene del siglo XIX No se está quedando Algo obsoleto No era uno De vuestros fines Romper con ese Acartonamiento Desde el concierto De Simónónico Totalmente Nosotros Una de nuestras Intenciones Siempre ha sido Poder generar Otras maneras De presentar Esta música Es decir Una de nuestras Ambiciones Es proyectar La tradición La tradición De la música Escrita Que para nosotros Tiene un potencial Gigantesco Tanto de la pasada Como la que hacemos Ahora Y la futura Y la futura Proyectarla en el futuro Y para eso Para nosotros Es muy importante Lo que tú dices Es renovar Las formas En las que se presenta Renovar La relación Con el público Renovar Como Porque la forma Si genera Mucho Mucho fastidio Porque es muy Muy acartonada Hablando De la relación Con el público Se respeta Bastante El público La música contemporánea Respeta Lo suficiente Al público Piensa Piensas en él Cuando tú Compones una obra Claro Claro Es decir En todo caso Nosotros somos De una generación De compositores En los cuales Para los cuales El aspecto sensible O sea La escucha La percepción Que va a tener Cualquier persona O sea Yo mismo Cualquier persona Es indispensable O sea Ya no tenemos Como una Una aproximación A la composición Netamente intelectual Sino que Es muy sensible Y en esa medida Claro Se toma en cuenta El público Como Simplemente Con su par de orejas Y sus ojos Eso lo va A sacudir o no Pedro García Gracias al balcón Vas a poder trabajar Con grandes nombres De la música Contemporánea francesa Estoy pensando En Michael Levinas Piabules ¿Cómo eran Esos grandes hombres De la música? ¿Eran asequibles? Sí Pues Pierre Boulez Obviamente era la figura Más Como más Elevada Era el papa Pues entonces Trabajar con él Así de tú a tú Era Bastante Extraño Pero él estuvo Desde el principio Con una Con una onda Muy abierta Yo creo que Le pareció Yo creo que Él lo conmovió Bastante Que nosotros Éramos bastante jóvenes Que unos jóvenes Formados en esta Escuela de excelencia Se quisieran apropiar Tanto de su obra De su trabajo Proyectarla en el futuro De maneras que No necesariamente Había imaginado Yo creo que Él estaba como Conmovido por eso Por ese relevo Generacional Entonces fue muy Muy Generoso Y bondadoso Con nosotros Y fue súper interesante Trabajar con él ¿Su muerte Ha cambiado algo En la música Contemporánea? ¿Se ha acabado Una época quizás? Yo creo De todas maneras Pierre Boulez Digamos fue Obviamente un personaje Súper importante Pero ciertos aspectos De lo que Del legado Que él dejó Incluso para nosotros Ya estaban un poquito No caducos Pero necesitaban Cierto grado De renovación Por ejemplo Él era Como En todo caso En su composición Alguien muy Pero muy intelectual Su música Es muy intelectual Y En ese orden De ideas Un poquito difícil De percepción Nosotros ya Estamos en otra En otra Onda totalmente Diferente Mucho más sensible Mucho menos Estructural Obviamente que Estructuramos Nuestro trabajo Pero es mucho menos Digamos la prioridad Número uno Y mucho más Ecléctico También Podemos utilizar Diferentes cosas En una misma obra Entonces Yo creo que Todo ese tipo De cosas Ahora se liberan Más fácilmente ¿No? Pedro Una de tus obras Más recientes Es un concierto Para violoncelo Y orquesta De cámara Más la electrónica Que estrenó La Orquesta Nacional De Lille Hace unos años ¿Qué supone Para ti Que una orquesta Como la Orquesta Nacional De Lille Interprete Una de tus obras? No, pues Fue Obviamente Una alegría Muy grande Además El marco El auditorio Nuevo Que hicieron En el Nubo Siecle Es lindísimo Espectacular Entonces Nosotros Estábamos muy contentos De ir allá Y de llevar Eso Porque nos invitaron A mí Al balcón Al solista Para el que escribí Ascar Entonces Estamos muy contentos De ir Digamos Con nuestra Con nuestra ley De ir con nuestras cosas Y salió súper bien El público quedó feliz Entonces Estuvo muy bueno Pedro García Velázquez Volviendo a la obra Que acabas de estrenar En la Filarmonía de París C'est déjà la matin Es fruto De un intenso Trabajo cohesivo Como decías Es difícil Trabajar con otros compositores Sois tres No está mal Claro Es Precisamente La idea era Hacer un gran gesto Colectivo Y que eso llegara Hasta Digamos Hasta el núcleo De lo que normalmente Es la personalidad única Que son los compositores Sobre todo En la Filarmonía de París Es como el palacio De la personalidad única De cada compositor Entonces dijimos No, aquí lo que tenemos Que traer es Expresar aún más Este deseo De hacer algo colectivo De un sentido mucho más Los unos con los otros Entonces Era una perspectiva Muy, muy emocionante Y Claro Fue difícil Muy difícil Muchas negociaciones Pues más que negociaciones No Porque todos estamos En muy buena onda Y muy generoso Y tratando de construir Sobre lo construido siempre Pero siempre Hay una cierta dificultad A cuál es el lugar De cada uno En cada momento Entonces, bueno Hicimos una estructura Muy buena para eso Pero, claro Hubo pequeños momentos De dificultad Pero al final Estuvo súper bien Yo estoy súper feliz De haber hecho eso Y lo interesante También es que Yo creo que A cada uno de nosotros Esta colaboración Nos transformó Porque, claro Cuando colaboras con alguien Quieres entonces Inspirarte también Que se mezclen tus escrituras No solo se superpongan No solo se sigan Sino también que se mezclen Realmente Entonces Yo claramente Escribí cosas Que aunque fuera yo Que las escribiera Digamos algunas partes Estaban ya Eran ya Diferentes De lo que hubiera escrito Si no hubiera sido En este marco Porque ya había hecho Este esfuerzo De Inspirarme de los otros Y eso estuvo buenísimo Me pareció muy bueno C'est déjà le matin Son las últimas palabras Ya amaneció De una obra de teatro De Jean Genet El balcón Me decías Que intentabais Que hubiera Un cierto misticismo Una ceremonia En ese concierto ¿No? Si exactamente Nosotros llamamos Entonces Este espectáculo Lo llamamos Ceremonia concierto Entonces queríamos Que estuviera Bajo el signo De un ritual De pasajes De la noche Al día Y La noche Para nosotros En esta obra Simbolizaba Un mundo De un tiempo Mucho más abierto Un mundo Digamos En el tiempo Del mito Y pues La mañana El día Pues ya representa El día a día Más racional Más Todo Derecho Entonces la idea Era hacer un ritual De este pasaje Teniendo en cuenta Que nos Gustaría Poder guardar algo Como ese mundo Nocturno Y subconsciente Ese era Ese era como El trasfondo De la pieza Nos inspiramos Bastante De un ensayo De Mircea Eliade Que se llama El mito Del eternel retour Le mito Del eternel retour Y Que habla Pues precisamente De eso Empieza Describiendo Como un mundo Fuera de la historia Que existió Y que existe En muchos lugares Del mundo Y contrastándolo Con el mundo Totalmente Historicista Que puede En cierto momento Llegar a A Tourneau ¿Cómo se dice? Sí, a volver Sobre sí mismo Exacto Entonces era Simplemente Como abrir Una pequeña Ventana Hacia ese Otro mundo Y celebrar Un poco Ese pasaje ¿Ya amaneció En el mundo De la música Contemporánea? Sí, claro Sí Sí Nosotros Yo creo que Nosotros Estamos en una Generación Que podemos Hacer cosas Muy interesantes Hay un Para mí Yo claramente Un cambio Generacional En este momento Es decir Hacia el final De los años Hacia los años 2000 Toda la onda De los años 70 Y eso Llegó como A un momento De cansancio Y como que No se sabía Muy bien Qué iba a suceder Con toda esa música Y yo estoy viendo Que a partir De los años 2006 Y para adelante Y hasta ahora Vamos encontrando Somos una generación Que venimos Como con ideas Muy claras De cómo Proyectar esta música Y seguirla Desarrollando Hacia el futuro Y hacia mucho Más público Hacia un público Mucho más Amplio Esperemos Que así sea Muchísimas gracias Pedro García Velázquez Por haber estado Aquí con nosotros Por cierto Si quieres volver A escuchar Íntegramente Esta emisión O incluso Verla en vídeo Lo puedes hacer En nuestra página web RFI en español En Youtube Por supuesto O también en la página Facebook De la emisión El invitado De RFI Que es como se llama Este programa Ah y sobre todo Permíteme que dé las gracias A Elena Abril Que ha estado detrás De los cristales A cargo de la realización De este programa Muchísimas gracias Otra vez Pedro Que siga los éxitos Y nos vamos con tu música Muchas gracias Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!